Estamos ya para darle, ¿no? Familia, aquí dicen que hacen Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie de las vaquillas Estamos con los Hedgehogs, 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 Hedgehogs Es que no puedo, el ritmo este que le meto yo a la intro, Caps Cálmate, bájale un tonito ahí Bájale un tonito Ya estamos ahí con las vaquillas del Oxford City National Union Para darle duro, para reventar Y en el día de hoy, señores, tengo que deciros Al Lox, que os comentaba que he hecho un pequeño cambio Comentaba la serie del Barça Después de que hayamos ganado la liga más alta del país en el que estemos compitiendo En las próximas temporadas simularemos tanto en liga como en copa Excepto las finales Es un poco lo mismo que hacemos desde la base en el Road to Glory De la serie del Barça Lo haríamos cuando ganáramos la primera liga, ¿de acuerdo? Con la finalidad de que si la seguimos ganando, pese a simular Pudiéramos competir más tiempo en Europa Porque realmente el Road to Glory aquí No es como tal ganar una Champions Que es el reto para un equipo super top Sino más bien ganar una liga Aunque bueno, eso queda, vamos, eones Si damos 7 años y comenzamos el octavo ahora En la quinta división O sea, bueno, bueno, bueno Es algo a larguísimo plazo, ¿no? Pero bueno chicos, contento con el proyecto Contento con el cambio que hemos metido De escena, digamos De perfil, de lavado de imagen en general Llegué a ver mejor Los extremos un poquito más atrás Y creo que se van a quedar finalmente colocados ahí Porque creo que es la mejor manera de combinar con los interiores Con el rol de extremo de apoyo, ¿vale? Además de que suelen meter como pases más atrás O sea, los centros desde atrás Eso me gusta De hecho lo voy a poner Para que se entren más desde atrás Porque creo que se puede sacar mucho partido a eso ¿Vale? Que no lleguen hasta el fondo Que lo veo un poco absurdo ya Porque se recula mucho la defensa rival Y ya no hay manera de entrar Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a avanzar Tenemos ya todo jugado Y lo que vamos a hacer es Pues ir mirando a ver Cuánto nos dan de pasta Cómo va el tema de la posible compra del club Que hay por ahí pues negocio A lo mejor de una posible venta Algo hay, algo hay No es seguro Pero algo estaban tramando Y sobre todo el tema de la profesionalización del equipo Que yo creo que no va a llegar, ¿no? Bueno, jugadores incluidos en el equipo total De la historia del equipo De las vaquillas Nos ponen allá aún por dentro, ¿eh? El mejor once global Ahí está el resumen de la temporada ¿Dónde están ahora los jugadores? Revisión sobre la visión ¿Qué nos piden? En la próxima temporada Evitar el descenso Bueno, es un poquito más tal Por aquí piden arreglar la economía Bueno, pues cuando los de Sport Interactive Les apetezca pues implementar Herramientas para conseguirlo Más allá de recortar en sueldos, ¿no? Estaría guay, ¿no? Bueno, ambiente normal Reunión de final de temporada Vamos a decir por aquí Ya estoy preparando la presión de temporada Y no tengo dudas de que somos suficientemente buenos Como para acabar metidos en lucha por el descenso Creo que esto le voy a decir Ahí está, o sea Hay que luchar por el descenso Tenéis buen nivel Si lo conseguimos Será porque habéis peleado mucho y tal Se puede sacar Ahí está Bien, bien Tampoco nos flipemos, ¿sabes? Tampoco nos flipemos Bueno, por ahí está el periodo de descanso de la temporada Muy bien Recordatorio para votar al jugador de la temporada Callate la boquita Y vamos avanzando Cerrados dos patrocinios nuevos Vale 1.400 anuales Pero de verdad ¿Para qué hacéis un patrocinio así? Ahora todo el día cargando con la imagen de mierda esa Por 1.000 euros Pero por favor, ¿eh? Ah, no, que ese es el nuevo ahora Lamentable, ¿no? 1.000 euros de patrocinio Pero ¿qué hacemos con eso, macho? Si hay pérdidas de 6.000 por mes No tiene sentido, ¿eh? El importa no lo ha anunciado El nuevo patrocinio es de 70.000 euros El anterior es de 44 Muy bien Y... Y por aquí, pues bueno Ha mejorado algo Ha mejorado algo Pero bueno, tampoco es que sea una cosa, ¿no? Vale, y aquí está el tema del pack Vamos a poner en el pack Eh... Bananama National League y ya está, ¿vale? La directiva fija presupuestos iniciales Tenemos 429.000 de sueldo, ¿no? Y 26.000 para fichar, ¿no? Vale, pues quito lo de fichar Me lo llevo para sueldos Y no llegamos Julio No llegamos Pero bueno, tened en cuenta que se va a ir peña, ¿vale? O sea que... No esperéis que vayamos a hacer una revolución brutal la temporada próxima Porque, bueno Eh... Está complicado Pero sí que es cierto que con los que se van Igual, pues bueno Al menos económicamente hablando No estamos tampoco muy por encima de la... De lo que nos piden, ¿no? El presi da velocidad... No da velocidad a la compra del equipo Bueno, pues ahí estaría Las pérdidas son por los altos costes de alimento para las vaquitas Claro Es que... Pues es lo que tiene, ¿no? Mantener ahí en forma a las vacas Pues cuesta lo suyo, ¿no? Ah... ¿Sabes si pondrán el juego gratis? Lo dudo, Jorge Lo dudo, tío ¿Qué pasa, Cris? Muy buenas, bienvenido ¿Cómo estamos, Iván? Bienvenido, muy buenas Vamos con esas vaquillas a topes Eh... Bienvenidos arriba a los que habéis comentado algo Qué bien se escucha la National Union, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Venga, avanzamos ahí un poquito Cada vez nos dan menos pasta para sueldos Es cierto, ¿eh, chinky? Nos están jodiendo increíble, ¿eh? Quieren que nos vayamos del equipo O sea, Harry Downey Harry Downey está ya, pues, pi y medio fuera Le quieren sacar y no saben cómo Es lo peor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un mago Y... Y tiene, pues, a la afición en su bolsillo Pero si no fuera por eso Estaría fuera ya O sea, nos están recortando ya Vamos, hasta el desayuno, macho Es increíble, ¿eh? Comen mejor las vacas que Harry Downey, ¿eh? Está feo, ¿eh? Bueno, se acaba por aquí la racha de seis partidos Muy bien, me da igual Ah, porque están jugando por ahí los playoffs y tal Supongo, ¿no? Hay que vender la granja para morir Invertir el equipo, ¿no? Vamos para aquí Esta temporada se da el salto Podría ser, ¿eh? Lo pondrán gratis para cuando salga el 23 Capaz solo teniendo el Amazon Prime Como les hicieron el 21 Eso puede ocurrir No es seguro Puede ocurrir Puede ocurrir Que lo puedan por Amazon Prime Pero gratis, gratis Sin tener ni siquiera el Amazon Lo dudo Bueno, hemos tenido por aquí pérdidas Y por aquí Aaron Henry Que está en el equipo de la semana O del mes o algo así Que quisimos traerle Pero que no quiso venir, ¿no? Este ya le conocíamos Este delantero Oye, tiene sus cosillas Se va a quedar libre Pero claro, si no hay dinero No puedo traerme a nadie, ¿no? Yo le voy a añadir Ah, le tengo ya añadido El James este también le tengo añadido Ok O sea, ahora mismo no puedo fichar nada Pero bueno, tampoco me importa mucho Estamos ya aquí al comienzo de fichajes libres y tal Ahora hay que esperar todo ese mes Y luego nos pondremos con el tema del dinero A ver qué se va Y qué podemos hacer con lo que llegue, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Estatus profesional? No lo creo No se puede, no se puede La única vez que pusieron gratis Fue hace un año y medio Sí, bueno, no Eso fue hace un año y medio Luego lo pusieron Bueno, sí Pero eso fue por el convenio de Epic, ¿no? Porque llegaron a Epic y tal Y por eso lo pusieron gratis Pero eso no creo que vuelva a ocurrir Pero sí, hace poco lo pusieron gratis También con lo del Amazon Al fin y al cabo, pues sí Se puede decir que también es gratis, ¿no? Este hombre Venga, le voy a añadir también A posible jugador libre No me aclaro con la fecha, macho Estamos en la otra partida En el 24 y aquí en el 28 Y miro 28 y me creo que Aunque les queda un montón de contratos, ¿sabes? A este tío le voy a añadir también A la preselección Quedaría libre El porter este también Yo le voy añadiendo Y luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? No hay forma de que pasen más días No, hay que ir poquito a poco ¿Por qué temporada vamos? La séptima Empezando ya la octava Si el club cambia al dueño Aumentaremos los presupuestos O se quedan igual Depende del dueño Depende del dueño Puedo tener la buena suerte Que de hecho cuando terminamos La partida del Kidi En la que hicimos No sé cuántas temporadas Y llegamos a la Premier Y ahí yo os la pasé a vosotros Porque ya dejé De hacerla por Twitch y tal Porque salía creo que El siguiente Fútbol Manager Recuerdo que justo Compró el club un millonario Y fue la leche La gente que lo siguió Lo disfrutó Pero puede ser lo mismo La misma mierda O incluso peor Que venga un tío Que no ayuda una mierda Al equipo, ¿no? O sea que bueno Si compro la paquilla Le pondré en el estadio Farm Lane Dice por ahí Richard Richard, pero hay que comprar Una gorrilla Al menos antes, ¿no? Que sin gorrilla No eres nada, ¿eh? Y os ponemos Para competir entre la plantilla Y el cuerpo técnico Formar ¿Cómo es? Prorrateada Después de la haber Bueno, muy bien, ¿no? Mil euros Maravilloso Se soluciona todo con eso, ¿eh? Anunció la preselección Y avanzamos Necesitamos un chavalillo africano Que meta todo, ¿no? Necesitamos, chavales Afianzar la táctica Un poquito más Que ya os digo Que tampoco hemos estado tan mal, ¿eh? Y bueno Que se quite el Aldershoot Y se quite el Nuts County de en medio Que bajen equipos Que estén en la mierda Que vengan súper desmotivados Y nos permitan Ir un poquito mejor En ese sentido, ¿no? Adam Porter Le meto el OK Bueno, a ver si ha extendido Ya el Aldershoot, ¿no? Pues sí Ahí lo veis 4-0 al Torquei, tío Es que no tiene sentido, tío O sea, es que esto No tiene sentido, tío Estos dos equipos ¿Qué mierda son, tío? Es que no Yo no me lo explico, tío La verdad Voy a mirar Cómo quedó la League 2 A ver cómo Cómo fue la cosa Bueno, ahí están todavía Con los playoffs y tal El Bolton Y por aquí abajo Desciende con 42 puntos El Northampton Que es el equipo este Que tenemos afiliado Que supongo que se cancelaron La afiliación Ahora por bajar a nuestra liga No lo sé Y el Rochdale, ¿no? Bueno, pues ahí están Estos dos, ¿no? Ojalá, pues eso Vengan muy desmotivados y tal Y se pueda hacer algo Porque tanto el Notch County Como el Aldershoot Iban a otro nivel No tenía sentido, ¿eh? Grande Caps, Jorge Grande tú, hombre El Kia realiza una oferta Por ahí por Perkins Grande mi hombre El Kia del Minster Venga, avanzamos un poquito Spinimus realiza ofertas No sé por quién Y finalizan 8 pruebas Por ahí, ¿no? Vale, por aquí van los dos candidatos Juegos de Locksford Lamento informarte Que no puedo recomendar A ninguno de estos jugadores Para fichar por el equipo, ¿no? Todos los candidatos Se quedarán en el club Y serán entrenados Hasta que termine el contrato Pues ya estaría, ¿no? Lamentables todos, ¿no? Malísimos, ¿no? Carecen de potencial Bueno, ya me lo esperaba yo, ¿no? A tu elección de ojeo Muy bien Nada, voy a meterle por aquí Próximo fichaje libre Le meto el ok Y fuera, ¿no? Venga, es lo que te digo O sea, esta parte también Es un poquito goñazo Porque va avanzando Muy, muy despacito Pero bueno, también es cierto Que, pues normal Hay muchas gestiones y tal Y veis, nos llegan ofertas De cesión Y toda la historia, ¿no? Creo que rechazo Pollock era Espérate Pollock era Era inconsistente y tal, ¿no? ¿Cuánto nos pagarían, tío? 25.000 nos pagan, ¿no? O sea, nos pagan Por jugar y por no jugar Además del porcentaje Por tanto, estamos Nos va a salir a cero Digamos Pollock, ¿no? Si se pira ¿Lo cedemos o qué? ¿Cedemos a Pollock o qué, chicos? Le acaba el contrato Justo el año que viene No va a ser titular Y además es inconsistente El suplente sería Josh Andrews Que sí, que Josh Andrews Tiene muchas carencias y tal Pero bueno Josh Andrews Joe Y ha sido Fano ¿Cómo lo veis? A mí me gustan más las gestiones De luego la saturación Del calendario Sí, sí Yo prefiero también ir Poquito a poco Que si no luego se lía, ¿no? Véndelo directamente Pero es que no sabemos Si va a venir algún equipo A por él, ¿eh? Pagando pasta por él, ¿no? No sé Bueno, voy a rechazar Y a ver si lo puedo vender Venga, va Fichaje, ofrecer equipos Y le pongo Voy a poner por aquí A ver Vale 45.000 Que es una barbaridad Vamos a bajar aquí Porque no tiene sentido Voy a poner 35 A ver si me llega algo, ¿vale? Que no lo creo, ¿no? Ponlo solidita Hablando de temas personales ¿Qué te pasa ahí, tonto? Estás pidiendo demasiado Vale ¿Cuánto quieres? 28 Hombre, es que lo primero Que nos puso era Y me pareció una locura O sea, pero bueno A ver Sin más A ver si llega por ahí algo Por 28.000 A ver si nos pagamos 28.000 Y liberamos el sueldo Es un win-win al fin y al cabo, ¿no? Andrews deberían venderlo Ya, pero es que Más vale Andrew Que la mierda Que a lo mejor Puede acabar llegando, ¿no? No sé A ver Este hombre Vamos a intentar, como digo, venderle No va a llegar oferta, parece No hay ofertas por Pollock Vamos a convencerle Para que se busque la vida No creo que haya problema Ahí está Voy a ponerle transferible Y fichaje Ofrecer equipos Y voy a bajar A 20.000 Vale Vale Y en la táctica también quiero echar A alguien más de aquí, ¿eh? Dufus juega en muchos sitios Pero no tiene contrato y tal No me importa que esté por aquí Es un reserva al fin y al cabo A ver Josh Andrews El problema es que no disfruta Los grandes partidos y tal, ¿no? Está muy interesado en hablar con otros clubes Vale Vamos a ponerle 50.000 Y a ver si sale algo por ahí, ¿no? ¿Otro más que pudiéramos llegar a vender? Igual Jack Turner, ¿no? A ver, tenemos a Barrett A Lewick Y a Ebu Por la parte de organizador itinerante Tenemos a King Bueno Vale, sí King Jack Turner Y Joe Joyce Nada, está bien, está bien Tres opciones ahí Me parece que está bien Nada, vendemos a los dos Que hemos puesto para vender Con eso liberaremos algo más de sueldo Y vamos viendo, ¿no? ¿Y este qué le pasa, tío? Es injusto, ¿no? Vale 28 Vale Pues muy bien Ofrecer equipos Le voy a poner hasta menos 25 Porque sé que 28 No nos va ni a pagar Por ver si sale algo, ¿no? Tengo el 21 Y no tengo para el 22 ¿Cómo hago para actualizarlo todo Este año? Fotos, traspasos, animaciones No vamos a poder utilizarlo Actualizarlo todo Porque si pudieras La gente no se lo compraría Supongo mucha gente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tampoco logra atraer a nadie Bueno, vamos a hablar Que se busque un club por ahí Ahí está Pero algo podrás actualizar Al menos base de datos Y eso en FM Site Seguramente hay algún parche por ahí Así que trastea por ahí Que a lo mejor hay algo, ¿no? Ofrecer equipos Voy a ponerle 15.000, tío A ver si nos sale alguna ofertita por ahí, ¿no? Andrew no jugó mal Para que se vaya Yo diría que sí que jugó mal, ¿eh? Y esta gente que dice Creen que el sueldo pedido del jugador Es demasiado alto para ellos Vale Vamos a bajarlo a 10.000 Yo creo que sí que jugó bastante mal A ver si te vienes aquí No metió ni 9 goles en la temporada Bueno, contratos a prueba Que van a finalizar de esta gente Y por aquí hablan de Doherty Vamos a añadirle por ahí también a Libres Joshua King Le meto también en Libres Y vamos avanzando poquito a poco, ¿no? Andrew no hizo nada No hizo nada Aparte jugaba muy, muy mal, ¿eh? Cuando jugaba partidos Jugaba de pena, tío Se le veía jugando Que daba miedo verle Miedo de la pena que daba Vale 6.000 A ver si llega algo, tío Al final pondré sin especificar, macho Porque es que no veas, ¿eh? Bueno, talentos que van a subir al pie del equipo Bueno, al D, supongo Darn este, que es malísimo Y finalizan por ahí pruebas Y no hay ofertas por aquí, ¿no? Pues ya directamente pongo sin especificar Y ya está, tío A ver si nos llega por ahí algo Y voy a hacer lo mismo con el Josh Josh Andrew Fichaje Ofrecer equipos Para la mierda que nos van a dar Vamos directamente al grano Y a ver si nos llega algo, tío Yo tengo prácticamente todo actualizado Menos las equipaciones de 3D, ¿no? Lo que hago yo para vender jugadores Que quieren quitarme es poner menos de lo que valen Que llega una oferta y comienzan a regatear Pero es que hemos puesto No menos, mucho menos Mucho menos Fíjate ahí, no llegan ni siquiera ofertas, ¿eh? Y están los dos transferibles Los hemos puesto sin especificar Y este tío vale De 8.000 a 45.000 ahora O sea, es que no llega nadie Pero bueno Se van a quedar ahí en principio E iremos viendo a ver qué tal, ¿no? Usa solo una táctica que es De saques de banda y faltas Tengo una táctica de balón parado De faltas y saque de banda Saque de banda es largo, suelo poner También es una propia mía Pero tampoco es que sea muy, muy efectiva, ¿no? Porque yo creo que no está muy, muy bien Que digamos los saques de banda es largo Oferta de... Por el leatherwork Nos pagan por aquí Menos pasta, ¿no? 18.000 El otro pagaba más, tío Que no, que no Yo quiero venderle, tío Voy a poner 0€, tío A ver si nos llega algo Ofertas por 0€, pues ya está No hay contribución, ¿no? No vayan a meternos la doblada Vale, pues ya está Aceptar todas Vale, me vengo a la táctica Me vengo a Josh ¿Cuánto cobra Josh ahora mismo? 27.000 El problema de Josh Si me lo quito Es que suplente al final A ver, estaría Joe por aquí El Malcom Es que Josh es muy malo, tío Hay que echarle y traer... Y traer... ¿Cómo lo ofrezco aquí, pues, tío? A ver, espérate Hay que traer extremos Que es lo que verdaderamente necesitamos, ¿eh? Ofrecer equipos Y 0€ A la mierda Vale, otro que me quitaría de en medio A ver, Ejoma No es inconsistente, ¿verdad? No, Ejoma está bien Ejoma la pasa que se le va un poco la cabeza y tal Pero bueno Cumple de vez en cuando, ¿no? MAD es el que es inconsistente y tal Pero tampoco me disgusta Me falta Realmente traer extremos Pero para poder meterlos realmente O sea, para alinearle ya directamente Porque es que no... Y al Malcom Este es el que es otro que voy a vender Cobra demasiado Fichar, ofrecer equipos Eh... Cero euros A la mierda Liberamos sueldos, tíos Que yo creo que es la clave, ¿no? A repaso por ahí de la FA Cup Se la lleva el United Por aquí pago colectivo de primas ¿Cuánto hemos pagado? 1.600 Hacen una oferta por Malcom Que acepto de una Eh... Fichaje bloqueado Hablar con la directiva No va a jugar conmigo Que nada Que es innegociable, dicen Que por lo menos por 11.000 Madre mía Eh... Bueno Voy a decirle que paguen 11.000 A ver si el Chesterfield lo paga A ver si suerte Por Andrew probablemente dirán lo mismo, ¿no? Dazfor pierde el interés por este hombre No hay ofertas por Andrew Han retirado la oferta Joder, macho Bueno, pues a ver si por lo menos No nos joden la oferta del Malcom, tío Y liberamos por ahí 37.000 Porque Malcom es muy malo, ¿eh? Matt Young es malísimo en pases A ver No estaría nuestro equipo si fuera bueno, ¿no? Básicamente, ¿no? Evio Way por ahí Rechaza al Altrincham Problemas, ¿no? Es que otra opción no tengo, tío Lo puedo poner disponible para cesión en todo caso Y al otro que es Pollock Ya están los tres transferibles y tal A ver si llega algo O sea, transferibles supongo que estarán también, ¿no? Transferible Pollock Fichaje Situación Transferible Y cedible Perfecto Vale Evio Way Fichaje Cesión Y transferible Y el otro sería Andrew Fichaje Transferible Y cedible Vale, pues a escuchar ofertas Si llega alguna cesión Pues lo cedemos y ya está, ¿no? ¿Juego con el Bilbao? Que solo puedes jugar con jugadores vascos No Juego con este equipo Juego con el Atleti es una muy buena experiencia Está bien Pero ahora mismo estoy disfrutando con esta partida Así que no pienso en otra cosa, ¿no? Bueno, nos pagan el sueldo al completo Y este hombre cuando le acaba el contrato Justo en dos años No, el año que viene le acaba el contrato Pues se va a pirar, ¿eh? Nos pagan Nos pagan todo Abrir una contribución de 2.300 al mes Pero liberamos muchísimo Se pira Se va al Keterin Y luego se quedaría libre Me sirve Vale, por aquí vendrían con una oferta Por cero euros Que voy a aceptar Me parece bien Y la directiva pide más Voy a intentar hablar con la directiva Y decirle que no va a jugar Nada, que el precio es el que es Y que no va a negociar, ¿no? Bueno, pues va a tener que salir cedido seguro No queda otra A liberar jugadores cediéndolos Y ya está, ¿no? Este portero no me gusta nada Este lateral Tampoco me gusta nada Vale, pues avanzamos, ¿no? 27 de mayo No sé por qué se nos ha bugueado un poco El calendario, ¿no? Se queda como pillado Aquí no salen novedades ni nada Mira, por ahí sale algo ahora Vale, por Polo Vienen otra vez Yo lo acepto Pero van a volver otra vez A decir que lo han cancelado Por el tema de lo que Estamos pidiendo por él, supongo, ¿no? Soy de YouTube Solo vengo a recomendar Que a la hora de fichar A un jefe de jugadores jóvenes Se haga una buena inversión Ya que realmente hace la diferencia Sí, Flaps El problema es cuando no hay pasta, tío Que vaya muy bien las clases, tío El problema es cuando no hay pasta Y se puede fichar lo que se puede fichar, tío Pero igualmente tampoco A ver A día de hoy Teniendo en cuenta Las instalaciones son tan malas Que somos muy profesionales Tampoco hay que centrarse mucho en eso Creo que lo importante ahora Es gestionar bien la pasta En el cuerpo técnico del primer equipo Y en fichar buena gente Para el primer equipo Porque si te pones a mejorar La parte de abajo Cuando la de arriba es una mierda Al final ni tienes buenos resultados Arriba ni abajo tampoco, ¿no? Entonces es mi opinión, yo creo, ¿no? Por aquí ofrecen un nuevo contrato Cerramos el acuerdo Ahí estaría Renueva mi hombre Harry Downey Me sentimos encantada con el contrato Por aquí declinamos Y vamos avanzando a ver qué se viene Entraríamos ya a 1 de junio Queda solo un mes ya Digamos de pretemporada Y ya empezaremos ya con el negocio De las gestiones y tal, ¿no? Estoy por empezar a ofrecer A esta peña El mínimo valor Que la directiva Me va a permitir venderle, ¿no? Vale, esta gente Le acaba el contrato A Lewek Le acaba el contrato Me encantaría que se quedara En verdad, ¿eh? Ofrecer nuevo contrato Voy a ponerle titular habitual Le quito esto Se lo pongo Le quito esto Le quito esto Banquillo Partido Le meto 3 años Se lo bloqueo Y le doy 23.000 27 24 Pues cerrado Va a cobrar menos de lo que cobraba Antes me sirve Este de aquí Se va a pirar Supongo Además creo que no quería renovar Creo, ¿no? Macho Saka Un mago Pero se pira, ¿no? Yo me lo acabo el contrato A Lewek Que diga Pues ni tan mal Perfecto Vale A Aron también me interesaría traerle Porque al menos Pues eso Le conocemos Guardé plantilla Le voy a poner Le parece bien Esto se lo quito Se lo quito Se lo quito Y le bajo a 13.000 14 Uff Jugársela un poco, ¿eh? Vale, no está mal 17 Cobraba 24 Venga, también bajamos ahí un poquito el sueldo, ¿no? Por aquí está Kabenal Que no creo que quiera renovar Este se cabreó Así que bueno Por ahí también liberamos Justin Yuge Que este creo que tampoco quería renovar Si no recuerdo mal Ah, mira, sí que quería, ¿no? Revulsivo A ver, si lo puedo poner ya para la temporada Bueno A ver, estaban bajando el sueldo En realidad todos, ¿no? Pero este creo que se lo va a subir un poco Me parece, ¿no? A ver 14 14 14 Vale, 15 Se baja un poquito el sueldo, creo, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Y Matt Young Que también lo intentaría renovar, ¿no? Este no sé si se quiere quedar O se quiere pirar Vale, revulsivo Vale, negociaciones Banquillo Partido Dos años Quince 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 ¡Vamos! Oye, pues con este algo más ha bajado también Bueno, son buenos contratos, ¿eh? Son buenos contratos, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Con la tontería Harry Downey ha aguantado siete años en el Oxford Y con un descenso incluido, ¿eh? Que telita eso, ¿eh? Normalmente con los descensos te suelen echar rapidito, ¿eh? ¿Cuándo se queda de contrato antes de esta renovación? Porque huele a que pueden vender el club Pues... Bueno, nos han renovado ya Pero no sé muy bien Cuánto contrato tenemos a partir de ahora La verdad es que ni idea, ¿eh? Se han dado contratos a 2030, ¿no? O sea, que bueno, tenemos un par de añitos Puede ser que lo vendan, ¿eh? Bueno, este se pira Se pira Se fue ¡Vamos! Y no nos lo han jodido, tío No nos han dicho que no se podía ir y toda la historia ¡Qué bueno, tío! Ni tan mal Ni tan mal Vale, Mati Gibbons nos lo traen por aquí Preselección, libres, añadido No tiene pinta de ser muy bueno, ¿no? Así que bueno, por ahí se queda, ¿no? ¿Cómo quedamos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Agustiki? Que no sé de qué me estás hablando Por aquí hablan de Andrews Que se va a ir cedido también al Kettering ¿Vale? Me parece bien Me parece bien Que se pire cedido Y también liberamos salario En verdad vamos a liberar bastante salario Además los jugadores que hemos bajado el sueldo y tal Uff, igual algo se puede hacer, tío Igual algo se puede hacer Confiemos, tío Confiemos Y unas malas, Taylor Allen Lo puedo poner en banda Que es un jugador que puede jugar bien en la banda Y eso me puede permitir a lo mejor Pues colocar a Que de hecho los extremos Creo que lo voy a poner inversos, ¿eh? Pero eso me puede permitir a lo mejor Colocar a Traer un cedido en la delantera Y colocarlo ahí A ver qué tal lo hace, ¿no? Se podría mirar, ¿no? Está bien, ¿eh? La verdad que Esa renovación está mirando muy, muy bien, tío Mira, por aquí se retira Casemiro, ¿eh? Qué grande, ¿eh? El 29, ¿eh? Atelección de Ojiro por aquí Me traen a este chaval que está para ceder Le voy a meter ahí en la preselección Me traen a este central que también está para ceder Le añado por ahí Vale, y en tema de economía, pues lo he dicho 254.000 No tiene sentido pedirlo de la profesionalización Porque no nos lo van a dar Ni de coña Y estamos ya cerquita del tema del gasto máximo, ¿no? Por lo menos ser lo más solventes que se pueda Y yo creo que al final son conscientes De que el equipo Si no tienen un sueldo muy, muy bajo No pueden afrontar mes a mes los gastos Y al menos, pues, están haciendo eso Pero recuerdo la primera vez que llegamos a quinta división Que nos daban un margen de 500 y pico O sea, casi 100.000 más Pero bueno, se ve que ahora mismo las cuentas Pues no, no van muy bien, ¿no? En YouTube les sigo de hace años Dale, Trioli Enorme Vale, pues avanzamos Que entramos ya, como digo, en el... Bueno, ya hemos entrado en el mes de junio Y aquí empieza ya a moverse un poquito el bacalao, ¿no? Gente con la selección por ahí Haciendo por ahí fichajes Que el mercado de Inglaterra Pues ya sabéis que empieza antes y tal Y están ahí moviendo ya ficha Y por ahí ya se atisba El tema del comienzo de la pretemporada Ya está por ahí, ¿no? Que ahora habrá que reorganizarlo otra vez y todo Así que bueno Me pone normal Avisos de contratos que van a acabar la temporada que viene Uf, tela de peña Ya lo miraremos A reuniones Finalizamos Y oferta por aquí por este hombre Venga, vamos avanzando Que hasta que no se vaya la peña No podemos hacer nada, ¿eh? Me traen al delantero este Y añadirle también a la preselección Definidamente Me traen al tío este Le añado también a la preselección Era inconsistente Ese es igual No hacía falta añadirle Vale, ahí inicia la pretemporada ya, ¿no? Ok Y Asiofano quiere algo Creo que Quiero nuevos retos Dice por ahí, ¿no? Bueno, oferta razonable 35.000 Ahí está Bueno, es la parte buena al final Que estos jugadores Pues bueno, te dicen que sí Que se piran Pero te ponen un valor Que no van a pagar ni de coña por él Y bueno, en principio No me importa Que nos haya pedido salir Joe Pero se acabará yendo Tiene toda la pinta, ¿no? Así que bueno ¿Cómo haces a configurar la preselección de jugadores para fichar o jugar libre? Creo la configuración Al Bilix Te vas a Ogeo preselección Y ahí la ruedecita que hay Le das a una preselección Y ahí pues le ponen el nombre que quieras Y creas tantas como quieras Adiós Joe, ¿eh? A gastar un amistoso contra el Northam Te dicen por ahí El Northam No nos da pasta, creo, el amistoso ese O sí Algo nos daba igual, ¿no? En verdad, hay que mirarlo eso, ¿eh? Que hace tiempo que no hacemos un amistoso de esos contra ellos Pero primero Lo importante Que es esperar al que salga del calendario Cuando salga del calendario Entonces gestionamos todo el tema de amistosos Antes no Porque si no es un caos Informe de pretemporada Código de conducta Vamos a ello Dos semanitas Dos semanitas Y dos semanitas Confirmamos Y reunión de pretemporada Vamos a por ello, ¿no? Confío en que estéis todos preparados Para darlo todo Para tratar de evitar el descenso Vale Bueno Entonces estamos preparados para ponernos a trabajar Y confío en que podamos lograr nuestras metas Venga, pues ya está Se me rayan con lo del código de conducta Como era de esperar Pero bueno Dentro le cabe No ha salido tan mal, ¿no? Está bien Vale Pues a ver si sale prontito ya el calendario Y gestionamos ya los amistosillos, ¿no? A ver cómo va eso Que esta temporada Creo que teniendo en cuenta Que somos semifresionales Voy a probar Hacer solo un partido por semana, chicos En pretemporada Para que así tengan un par de entrenos Porque si no Tienen solo dos ¿Sabes? Si fueran equipo profesional Al final Aunque tuvieran solo dos Algo hacen Pero con un solo entreno, tío Me parece excesivamente O sea, con signos de profesionales Me parece muy poco Muy poco Es que no se nota prácticamente la pretemporada, ¿no? ¿Pones así el código de conducta por algo especial? Sí, para que Pues sea más duro Y luego, pues Se pongan las pilas Básicamente, ¿no? Y me funciona bien Nosotros estamos muy bien al principio Pero luego Luego achacan Sin problema Lo que les dicen, ¿no? Bueno, por aquí están los contratos Que se van a acabar A ver cómo cambia esa economía Que, por ejemplo El IOWE Este cobra 37.000 Que es una locura Contratos de la De lo que viene siendo El tema de los empleados Ahí gana la liga El Notch County Ascensos de estos dos Descensos del Dadford, Dalwich Dagan Dredd Y Villaricay, ¿eh? Ahí están Estos se van a la sexta división La revelación El Weston Supermare Que no sé cómo acabó finalmente La liga el Weston, tío Vamos a verlo Bueno, décimo, ¿eh? No estuvo mal Y extendió junto a nosotros, ¿eh? Y semana por aquí De entrenamiento en revisión Cambio de reglas Y fichajes Muy bien Pues avanzamos Que ya mismo nos sacan El calendario por ahí, ¿no? Lo que iría buscando Serían secciones Para no tener problemas Si viene el equipo Prefiero hacerlo, Richard Por lo que os digo Primero hay que mirar A ver cuánta pasta tenemos Y ya con eso Gestionar bien El tema de sesiones Porque si no Es que no tienes Casi ni que ofrecer Estando negativo No podemos ni siquiera Fichar ahora mismo, ¿no? Bueno, ahí están los objetivos Combatir con valentía El descenso Y aprender una ronda De fake cap Y llegar a ser una ronda De la Challenge Trophy, ¿no? Aceptamos el hilo social A ver qué nos va llegando Por aquí Cancelar el convenio En Northampton Era esperar al final Por bajar a la misma liga, ¿no? Confirmar la colaboración Con el Steven H Ojo, ¿eh? Ojo el Steven H Bueno, oye Nueva colaboración Bueno No hay obligaciones De jugar y tal Bueno, esto se puede mirar Mejor aquí, ¿no? No nos pagan una mierda Y vamos a hacer Un amistoso contra ellos Supongo, ¿no? Y a lo mejor Tienen algún jugador cedido Que nos pueden dar, ¿no? El Vans quiere quedarse Nuevo récord de asistencia media Del equipo Oye, no está mal Vale, por ahí Dion asciende al primer equipo Carl Dion Vuelve Carl, chicos Ojo, Carl Nadie daba un duro por él Y aquí está Inconsistente de chiquitito Recibimos 5.000 y pico Ya tenemos el calendario Propuesta amistoso Ahí está el amistosillo Nos ha retado para el 1 de julio Partido Central Walking Gloucester Port Vale Weston y Harvard Bueno, es un inicio Muy complicado, ¿no? Propuesta amistoso por aquí Que rechazo Y esta también rechazo Hopkins firma un nuevo contrato Luis Becky también Y Justin Yuge También Ok Cambios por aquí en el programa Porque el amistoso nos lo han puesto obligado Bueno, ok Aquí se puede ver el amistoso Ya está colocado el día 7 ¿Vale? Pondría pretemporada tarde ¿Vale? Que es lo mismo en realidad que el medio No, no que cambie nada, ¿no? No cambia nada, ¿no? Ah, bueno El tarde mete dos totales Y este mete trabajo físico Venga, vale Pongo el medio Porque el pronto Uy, el pronto es más jodido todavía, ¿eh? Vamos a poner el pronto, ¿eh? A machacarles Pero creo que cambio estos dos ahí Para que estén más separados Yo creo, ¿no? Vamos a poner el pronto, tío El pronto Ahí me ponen dos partidos Posible problema con Adams Quiere un nuevo contrato, supongo, ¿no? No parece que sea Ebu Adams, ¿no? Le ha intentado metérsela doblada Diciéndole que tenía que trabajar más Como motor del equipo Y ha dicho Mira, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, no? Bueno, cambios en el programa de entrenamiento Vale, vamos a gestionar ya esto, ¿vale? Concertar amistosos Vale, vamos a poner aquí Múltiples partidos amistosos Y lo dicho Vamos a jugar solo En los sábados, ¿vale? Vamos a seleccionar ya que estamos Este fuera Sería aquí Sería aquí Y aquí ya empezaría la liga Perfecto O sea, tampoco son muchos Vale, vamos a poner Mejor reputación El Dandy United Vamos a poner por aquí Mejor reputación Bueno, tú sabes, ¿eh? En verdad, no Vamos a poner similar mejor, ¿eh? El Chorley Similar El Kingstonian Y similar El Weymouth Ahí estaría Confirmamos Y esos van a ser los amistosíos De la pretemporada Poquita cosa Poquita cosa, como digo Para poder gestionar el tema De los entrenamientos De mejor manera, ¿no? Por aquí ponemos el pronto Les cambio de lado Por aquí ponemos el pronto Vuelvo a cambiarle de lado Creo que es lo suyo, ¿eh? Teniendo en cuenta Que estamos en un equipo Como digo, semiprofesional, ¿vale? Y en el calendario En cuanto al entrenamiento Y el tema de las unidades ¿Dónde está esta mierda? Aquí Está todo bien, ¿no? Aquí está la primera semana El Stevenage El Chorley El Kingstonian El Weymouth Y aquí empezaría ya la liga, ¿no? También con pretemporada Uf, tú sabes, ¿no? Aquí metería Entreno equilibrado Y metería Prácticamente partido No, metería aquí un táctico ¿Vale? Y aquí Quizá metería un tarde Quizá metería un tarde aquí ya Para ir directamente A lo que viene siendo la liga, ¿no? O un medio Un medio, tío A la mierda Y les cambio estos de lado Que creo que así queda bien, ¿no? Sí O le meto el pronto A la mierda A un pronto, tío Sí, un pronto, tío Si total Entrenan dos días, tío Yo creo que hay que machacarles, tío Esos dos días Esos dos días Van a muerte Es como si la puta es a CrossFit Y vas dos días a la semana Pues esos dos días Te muerde la pena, ¿eh? ¿Qué pasa? Nagar, bienvenido, tío Muy buenas ¿Qué visión estamos? Sexta ¿Qué pasó con Larry, el carriero Que jugó dos partidos y dos goles? Ni me acuerdo ya de ese hombre, ¿eh? Que no vuelvan los memes, por favor, ¿eh? Pues están cerca, ¿eh? Con Carl Nunca digas nunca, ¿no? Bueno, todo ok Por esta parte Y ahí acabarían ya el tema de contratos Bueno, ha estado bien, ¿eh? Aumentó el episodio Hemos avanzado bastante Hemos quitado, digamos La parte un poquito más fea Y ahora empezaría un poco lo divertido, ¿no? Justo después del partido del Stevenage Que es a partir de aquí Cuando se abre ya, digamos Todo el mercado para nosotros y tal Con la liberación de jugadores y eso, ¿no? Que además liberamos gente del filial En total son siete jugadores, ¿no? Yo creo que se va a quedar bien el tema de la economía, ¿eh? Vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Y el nuevo tatuaje cómo es? Nagar, pues es un lobillo, tío Es un lobillo Subir una story Pronto subir una fotillo por Instagram Para que lo veáis un poquito mejor Bueno, ahí están los contratos Que se van a la mierda Y venga, va, que empieza lo bueno, ¿eh? Que hemos tenido mucho texto por ahí, ¿no? Bueno, informe del Fildi Contra los que finalizan Maravilloso Cancelar la cláusula de traspaso De Norville Williams Finaliza, finaliza El Osor libera ocho jugadores y empleados Bueno, ahí están los de la temporada próxima Juveniles Y semana de entrenamiento en revisión Ok, pues critico Elogio Vale, una vez hecho eso Me vengo a economía y Vamos Vamos Tres, siete, nueve Hay dinero, chicos Hay dinero Aunque hay que fichar Porque la plantilla es muy escueta, ¿vale? De entrada El portero Pues me llevaría Prismamente a Moreira De centrales Liam Edwards Me faltaría un central Que no tenemos Así que ya Ya hay un hueco ahí Que hay que rellenar Vale Pues eso Un central ya de entrada, ¿no? Entonces me vendría quizá A Ogeo Jugadores Preselección Iría a próximo fichaje libre Por aquí Y de aquí Habría que buscar Los que están libres de verdad Esta gente Que las han renovado Que ya tienen contrato Hasta el 1029 Los listas Mover A la preselección Predeterminada Vale, y esta gente Voy a editar Y a poner por aquí Posiciones central Me traerían Estos de aquí Pues fichaje Ofrecer prueba De una semana A ver qué tal son Luego me voy a ir A lo que viene siendo Fichaje directo deportivo Y le voy a pedir Que me sugiera Un central Que sea Agente libre Me da 3 Pues venga Fichaje Ofrecer prueba Que se venga un mes Fichaje Ofrecer prueba Un mes Y fichaje Ofrecer prueba Un mes Vale, ahí estaría El tema de centrales Luego En bandas hay que fichar Por la banda izquierda Tenemos a Young Y ya está Por la derecha Tenemos a Yoma Y poco más Sé que Taylor Allen Puede jugar en la banda Si no recuerdo mal Pero como extremo arriba Un poco más arriba O sea que habría que buscar otra cosa Hacen falta dos extremos Realmente es un central Y dos extremos Como tal Porque luego tenemos Cambio para Realmente Beckett Le colocaría Aquí Vale Sería el titular Que es mejor que el otro Creo Que Harfield Me parece Si es un poco mejor O sea que tenemos Dos laterales de banda Como digo Falta un central Portero Seguimos solo con un portero En realidad Tenemos luego Tres jugadores por posición En el centro De campista Atáqui En el organizador itinerante Me faltan esos extremos Y el delantero sorpresa Igual también Igual un delantero sorpresa También me iría bien Voy a ir a mirar eso En primer lugar Sugerir Media punta Y que sea Delantero sorpresa Agente libre Vale Me saca dos Fichaje Ofrecer prueba Un mes Fichaje Ofrecer prueba Un mes Me vengo a Ojeo Preselección Y voy a mirar por aquí A ver si habría Algún delantero sorpresa No hay nadie Es que directamente No hay nada Vale Luego miraría el tema De los extremos El problema es que son Demasiada peña Entonces creo que voy a ir De momento con estos dos Vale Y luego me voy con los extremos Es que si no es demasiado Tío Voy a mirar a ver De cesiones Si hubiera algo Vale Que claro Ahora queremos abarcar Muchas cosas En poco Tiempo Y se prende He pensado Por cierto El tema De quitar la norma Esa De solo traer ingleses Como lo veis Y fichar Como hacíamos con el kid Y lo que surja Podría ser Y no centrarse Solo en ingleses No se como lo veis O si Ah si ingleses Empezamos con ingleses A muerte Si 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 Es lo que hay Vale Pierna derecha Si muy bien En realidad esto me da igual Realmente prefiero Que sea extremo Y ya está No importa tanto Que sea diestro o zurdo Quiero que jueguen Esa posición Y fuera Y poco más Listaron Encedibles Miro por aquí Lo del valor De traspaso Y a ver que me traen Chicos Son gente joven Por lo que veo Son gente joven Y seguramente Muy mala Es que así que Prefiero primero Tirar por Prefiero tirar Por gente libre A ver si viene algo Y luego ya si eso Me busco otra cosa Así que voy a hacer Una nueva búsqueda Por aquí Por libres Y pongo extremo Tenemos al James Plant De este Pues venga Fichaje Ofrecer prueba Una semana Y ahora voy a poner Por la banda Contraria A ver si algo No hay nada Vale Pues me pongo a fichaje Directo deportivo Sugerir Me vengo aquí Y pongo Bueno No pongo nada Si voy a poner extremo No No pongo nada Agente libre Pondría extremo En realidad Que sepa jugar En ese rol No vaya a ser Que luego se líe Vale Creo que Ronald Fue el último ¿No? Si Vamos con Craig Fichaje Ofrecer prueba Una semana Fichaje Ofrecer prueba O sea Un mes Y fichaje Ofrecer prueba Un mes Y ahora me iría Con el otro Que sería por aquí Extremo Me da solo A uno Tío Cuidado Vale Pues vamos a probar A todos los que vienen a prueba ¿Vale? Que algunos rechazan Como por ejemplo El Rossi este Y como digo Ahora en función De que vayan llegando Y pase un mes Más o menos Pues vemos Que necesitamos una cesión Pues la buscamos Pero la cesión Es un poco jugársela Abena el rechaza Ah mira Abena es el que estaba libre ¿No? Claro Decidió no venir más Pues este ya Listas Le borro ya de la lista ¿No? Aceptamos por aquí Plant también se viene Lucero también se viene King También se viene A prueba Abey también se viene A prueba Barnes rechaza Y este También se viene ¿No? Vale pues ahora Esperemos un mes entero Iremos probando Los chavales Si vemos que hay alguno Que es ultra bueno Como es este de aquí Parece El de Bayo Pues igual hay que tenerle En cuenta Declinamos Vale O sea De entrada De Bayo Parece la mejor opción ¿No? James de Bayo ¿No? Tiene muy buena pinta Pero ya os digo No me quiero calentar ¿No? Es más lateral Que otra cosa Pero bueno El tío tiene Buen alcance de salto Un cabeceo que no está Nada mal Y mide un metro Noventa Este tío vendría Muy bien ¿Cuánto pediría Este tío por venirse? Titular habitual Bueno le pondría Jugar importante Para que no se raye Y se quiera venir Le quitaría esto Primero por partido Y te daría 14 17 17 17 Este tío Creo que se puede venir ¿Eh? Y luego ya Aparte de eso Tenemos aquí también A Craig Graham Que es un extremo Por la derecha Deportivo y tal A ver Intentar contratar Promesa importante Eso es clave Tío Sin contrato Brutal ¿Eh? Si se viene Craig Sería increíble Porque así nos liberamos Ahí también un problemilla De tema de sueldo ¿No? Vale Estos son centrales Espérate que me he ido Para arriba sin querer Centrales Centro agampista El Ronan Meijer Este de donde jugaba Este era el delantero Sorpresa ¿No? Uf No sé yo ¿Eh? Este vamos a dejarle aquí Un poquito para ver Aunque tampoco había Muchas opciones ahí ¿Eh? A ver ¿Cuánto pide el tío este? Jugar sobrante Vale Te lo puedo dar Sin contrato Es que si viene sin contrato Tío me lo llevo ¿Eh? James Plant Este era otro extremo Que no tiene mala pinta El James este Luego está el Lucero este Que es un organizador Adelantado El Lucero ¿Cuánto pediría el tío este? Sin contrato también ¿Eh? A ver luego si se viene alguno ¿Eh? Joshua King Que es otro central Joshua King Me suena muchísimo Tío Estuvo en el Aldershoot Pero no jugó ni un partido Tiene buen alcance de salto Un cabeceo aceptable 1,92m ¿Cuánto pediría el Joshua este? Jugar estrella Central práctico Te lo quito Te voy a poner Bueno te acepto lo de Joshua estrella A ver lo que pide 26.000 Pide demasiado ¿Eh? A ver yo le voy a ir mandando las gestiones Y luego ya a ver que se viene De verdad ¿Eh? Porque Muy caro ¿No? No es demasiado caro No hace falta tampoco pagar tanto por él Vale ¿Dónde estaba el...? Este es un extremo más Más defensivo digamos ¿No? ¿Dónde estaba el lateral izquierdo? El extremo zurdo tío Había un extremo zurdo Igual no ha querido venir el tío ese ¿No? Es probable que no haya querido venir ¿Eh? Central, central, extremo Vale Davis Tampoco tío No ha querido venir ¿Eh? Vale pues ya está Es necesario buscar por ahí una sesión ¿Eh? Vale jugadores Editamos búsqueda Y busco por la banda izquierda Vale Y por aquí a ver lo que hay El tío este Del Doncaster Extremo de ataque Fichaje Hacer una oferta de sesión No hay que pagar nada Titular habitual Media punta por la izquierda De extremo Voy a ponerle por aquí Eh... Extremo A ver que me dice Media punta Joder Bueno no me está diciendo que Que tenga que ser repescado ¿Eh? Habría que pagarle 14.000 Si juega de centro Bambista Se lo pago No 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 Joder tío Y el Matthew este ¿Qué tal es? Bastante peor ¿No? Voy a esperar con Warren Masocha O como se llame Para más adelante Me lo voy a apuntar de hecho ¿Eh? Para ir a por él ¿Eh? Voy a ponérmelo aquí ¿Eh? ¿Eh? Apuntado A ver Aquí Warren Masocha Se llama el colega ¿No? Tiene buena pinta Lo que voy a hacer es aceptarle La oferta que me ponen de entrada Y ponerlo donde me dé la gana Y ya está ¿Sabes? ¿Qué pasa Thor? Bienvenido Muy buenas Márcale que puede ser repescado ¿No? Eh... Por aquí estamos Animar la paquilla Dale frantete ¿Cómo estamos tío? Muy buenas Un chaval africano De esos que meten con la miradita A ver que sale No estamos tampoco para elegir ¿Eh? Ya la partida tiene bastante en contra Como para no poder coger Una mínima ventaja ¿No? El extremo izquierdo lo pusiste para fichar Eh... Lo puse para fichar ¿Ah sí? Amigo Vale, vale, vale Pues vamos a ello Director deportivo Sugerir Extremo izquierdo Agente libre Vale Ofrecer prueba Vale, pues mejor Vamos con estos tres Y a ver que tal ¿No? Ya os digo Estamos haciendo mucho contrato Pero probablemente luego Se los lleven a todos O sea que bueno Tampoco os calentéis ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay unos días sin pasarme Como estamos Gladoro y tal Muy buenas, loco Bienvenido Pues aquí con el vicio siempre ¿No? El Atichan hace una oferta Por ahí por este hombre Oferta realizada por Meijer Vale Ya están empezando a robar A los jugadores ¿No? Este se viene a prueba Aceptamos Aceptamos Y aceptamos Se vienen por ahí A ver que tal ¿No? Mucha gestión aquí En el día uno Estamos aprovechando al máximo ¿No? Vale Parece que el mejor sería Sería igual Este chaval El Jimmy Rafferty Este ¿No? No Vamos a esperar ¿Vale? Vamos a esperar en principio Porque tengo a Matt Young Pero vamos a esperar un poquito A ver que tal Porque ninguno lo veo ¿No? De entrada así Jaden Firdy Tiene buena determinación Tiene muy buena agilidad En pase no está mal del todo Otro es Tony Cleaver Que es bastante peor en pase Y el tío este ¿Qué tal es el Jimmy? No tiene mala pinta ¿No? Y parece que es rápido El tío este ¿No? No tiene mucha determinación Y en sacrificio Creo que va jodido ¿No? Bueno no está tan mal En sacrificio Y este Hay ahí ¿No? Es un buen jugador Para la liga ¿Eh? A ver cuánto pediría El tío este Jugar importante Es que lo veo un poquito más hecho 24 años Me mola bastante 17 17 Le parece bien Vamos a empezar con él Y luego vamos viendo un poquito ¿No? Vale tengo que montar aquí el 11 Así que bueno Vamos a ir a ello Voy a convocar al de Bayo Que es el que supuestamente Vamos a intentar fichar Lewek no Vamos a poner a Justin Y a Hartfield Lewek me lo llevo luego ¿Vale? Luego me coloco por aquí a A Joe Joyce Que entraría por el Ikin Ahí está Vale Junto a él convocamos A Evo Adams Que puede ser delantero sorpresa En realidad Joshua Vale Me llevo a los chavales Que estamos intentando traernos Que son el Jaden Firley este Y otro de banda derecha Que no me acuerdo quién era La verdad Creo que era el Craig Graham Sí Y luego había un media punta El Lucero Ahí está Vale Lo que pasa es que si me llevo el Lucero Problemas Voy a quitar a Evo Adams Y voy a convocar por ahí a Joe Ahí está Vale pues en principio Iremos con esta plantilla Le damos a simular el partido Y a ver cómo nos va el primer encuentro Contra ese Stevenage Que es el equipo este nuevo Que tenemos de afiliación Profesional Es el más potente Y como veis pues nos gana Y encima con expulsión de Yoma Que Yoma tío Es un jugador Que es de hacer mucha patada Es de hacer mucha patada Pero si es suplente No hay nada que pueda cumplir Las categorías inferiores ¿Cómo? No hay nada que pueda cumplir Las categorías inferiores No entiendo muy bien la pregunta A qué se debe ¿Por qué no le haces nota Al jugador Masocha Que le recuerde en 15 días? Lo tengo apuntado igual Fescar No se me pasa No te preocupes Si puedo traer libres Prefiero libres ¿Vale? Bueno ahí está otro Que se lo van a llevar Después de ver las veces del Barça Me lloran los ojos Nada más de mirar Las stats de estos jugadores Bueno pero están al nivel También de los rivales Que se vienen enfrente O sea que tampoco ¿No? Este le acaba el contrato A la temporada que viene Vamos a añadirle por ahí Indefinidamente Todavía Y bueno a ver si nos llevamos a alguien Yo creo que no ¿Eh? Que no nos llevamos a nadie ¿Eh? Como siempre nos van a robar Probablemente a todos Pero bueno Ya hemos hecho el trabajo también De lo que viene siendo El entrenamiento Y como digo A ver si se viene algo ¿No? Invitaciones Paso del tema Son malísimos No sé que son malos Que vienen a prueba Estos que no tienen equipo Eh Ofertas por el Jaden este también Ah se lo van a llevar ¿Eh? Se lo van a llevar Increíble ¿No? Craig se viene Vamos Vamos Y de baño también De locos De locos chaval Vamos Buenísimo tío Buenísimo Vale Craig Me vengo a desarrollo ¿Qué tal es el chaval? Vale No parece que sea inconsistente Y tal Tiene mal desmarque Mala mala determinación Un sacrificio regulero Pero bueno Puede servir Puede servir Le ponemos como centrobampista Por la derecha Extremo de apoyo Eh Bueno Que pesadilla tío Siempre hace lo mismo ¿No? Eh Plantilla Primer equipo Y ahora me vengo aquí a desarrollo Y le pongo Extremo de ataque No De apoyo Ahí está Vale Eso por ahí Algo tendría que mejorar En centros quizá Pero como tampoco quiero Que centre demasiado Le metería a lo mejor Movimientos ofensivos Y tal ¿No? Para que mejorara un poquito En el desmarque si puede ¿No? Llega de baño también Que tiene pinta también De ser un buen central Nos la hemos jugado un poco Sin saber si son inconsistencias Y tal Y por ahora tampoco se sabe Esto iría saliendo más adelante A lo mejor ¿No? Tiene buena capacidad de entrada Pero tiene una velocidad muy mala Y tal Pero bueno Creo que puede ser un buen suplente Eh Vale Desarrollo Y le pongo Central 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 defensa Central defensa ¿No? Normal Ahí está Vale Me dije el preparado Tal Lucero se viene también Vamos con Lucero chaval Este tiene buena pinta El yo es Lucero Este tiene buena pinta Ahora seguramente sea el inconsistente Pero no tiene Mira No tiene mal pase Buena técnica Una buena visión Desmarque no está ahí Muy allá Pero bueno Tiene buena agilidad Vale Vale De delantero sorpresa Pues eso Le carece un poco el remate y tal Pero No está mal el Lucero Me sirve tío Le voy a poner por aquí Como delantero sorpresa Ataque Y le digo por ahí que le presenten Perfecto Y a tu lección de ojeo Me traen por aquí al Richard este Que está libre Pero que ya no me interesa No tiene mala pinta el tío este El Richard ese Pero Muy bueno de hecho Está en un draft de la MLS El colega No me sorprende Si tiene un nivelazo Que flipas ¿Sabes con qué hago Mis compras por internet? Con la Mastercard Dale Baron Dale O sea es clave Te meto ahí el sonedito Cuidado Vale por aquí Hablan de Jiden Que finalmente se va No No se ha ido todavía el fe Está ahí en negociaciones Oye pues ya son dos Que se han venido O tres 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 con media punta Esperaba peores gestiones La verdad Puede ser porque a lo mejor La reputación del equipo Vaya subiendo Chavales Al ser ya Un equipo que lleva Varias temporadas En la partida Y todo el rollo Puede ser ¿No? Puede ser ¿No? Este le va a meter Por ahí en libres Y a ver si Si nos dicen algo ya Del chaval este Que está en la banda Que le vienen Un montón de equipos A por él ¿No? Oferta por aquí Por este hombre Muy bien Aún está la oferta ¿No? Sí Aún está la oferta Si se viene ese En principio Tendríamos ya Todo el equipo cerrado Supuestamente Ni tan mal Ni tan mal En tema económico ¿Cómo iríamos? Vamos a revisar Por ahí un poquito La economía Ahora para echarle el ojo Semana de entrenamiento Elogiamos Vale A ver la economía Bueno Estamos cerca Del máximo Pero sin superarlo Y eso también es positivo ¿No? Vale Por ahí quieren Quieren fichar a Dufus Si se pira Pues que se pire La verdad Bastante malo Vale El Fairlane Nada Se va a ir a otro equipo ¿No? Bueno era de esperar ¿No? Propuesta que rechazo Vale Ahora me voy a venir aquí Y el que hemos fichado Otros Que es Craig Que va por la derecha Necesito uno por la izquierda ¿No? Que sería Tony Cleaver O el Jimmy ¿No? Que ya tenemos más información De ellos ¿No? Poco ambicioso Pues ya está Jimmy ha tomado por culo Bueno Voy a dejar ahí Nunca digan nunca Baja de terminación Bueno Pero eso da igual Es un tío muy bueno Tiene mucha agresividad Me lo llevo Pero me es importante Y sin contrato Vale Pues mejor Nos sale más económico El tío ese Vale Ya lo tendríamos A priori ¿No? Tendríamos ya Supuestamente Los dos por banda El delantero sorpresa También ¿Qué tal es finalmente El chaval Que no me he traído? Ah Se ha pirado Le han fichado algo El otro centro de la pista ¿No? Bueno Bueno pues mejor Está por aquí El James Plant Este Que tiene compensación Por lo que veo Tengo por la derecha Vale Yos Davies Malísimo Malísimo El Johansson Que era un central Malísimo El Radebe Radebe Chaval Vaya nombre Que recuerdos Yusuf Vale O sea Me podría traer Un delantero En realidad Un delantero En realidad Si se me pira Dufus Que de hecho Se me ha ido ya ¿No? O sea Joe Dufus ¿Dónde está? Se ha ido ¿No? Se ha ido ¿No? Joshua Dufus Creo ¿No? Ah Sigue en el equipo ¿Y dónde está el Joshua Tío? Ah Y está colocado aquí Vale 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 Bueno Por ahí Convocaría en principio Al chavalillo Que era el Tony Este ¿No? Si era Tony Tony por Joshua Banda izquierda Y banda derecha Aquí está el lucero Perfecto Y ya os digo Y a lo mejor Mejor iría Bueno el Carl este Plantilla Contrato ¿Le puedo dar carta libertad A Carl? A Carl Toma por culo Eres malísimo Tío Y a Dufus Pues veríamos a ver Qué tal Si se pira Pues se piró Y si no Pues maravilloso ¿No? Y me ficharía Un delantero A lo mejor Ya con lo que me queda Y yo creo que Cerraríamos ya la etapa Jugadores A ver Fichaje Director deportivo Sugerir Y le pido por aquí Delantero avanzado Delantero avanzado De ataque Tío Ahí está Gente libre Que de estos Hay muchos Vale Vamos a Ofrecer prueba Vale Ofrecer prueba Vale Y ofrecer prueba Vale Y ahora me vengo Ojeo Preselección Edito Y pongo aquí el delantero A ver qué sale por ahí ¿No? Hay tres opciones Dos Perdón Porque este está ya con nosotros Vale Pues fichaje Ofrecer prueba Ahí está A los dos Y el James Plant Este Es malísimo ¿No? Vale Y ahora lo que voy a hacer Antes de que me lleguen Más pruebas Que no me interesen Es Los que no voy a Pillar Que son este 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 Para que no me mezcle Con los jugadores Que sí me interesan Bueno A ver Me voy a dejar Nada Es que este era malísimo También El Jimmy este Nada Estos de aquí Finalizar pruebas Ahí está Nos quitamos de enmedia Lo que no me interesa Y que vengan a prueba Los nuevos ¿No? Finalizan pruebas de aquí Perfecto Ahí está Partido televisado por aquí Muy bien Esos dos Vale Y este se viene a prueba Maravilloso Se viene a prueba también Se viene a prueba también Y se viene a prueba también Vale Pues tenemos cuatro candidatos Ni tan mal Vale Vale Y vale Bueno De entrada Tienen mala pinta Vamos a darle un poquito De espacio Una semanita o así Para saber si son buenos o no Para no jugármela tanto ¿Vale? Que no la hemos jugado Con los anteriores Y no ha salido mal Pero más vale No arriesgar demasiado ¿No? Resultado directo Solo he elegido Once reservas De doce posibles Once ¿En serio? ¿Y qué no he dejado? ¿Qué no he seleccionado, tío? Eli King John Lucero El de las bandas Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Ah, me falta aquí uno ¿Y qué es lo que era el tío ese? No lo sé Igual Doof usó algo Bueno, me voy a llevar en principio A Ebu Adams por ahí Yo creo Sí Vale, le voy a poner un poquito más atrás A Ebu Adams Ahí está Vale, pues Resultado directo ya, ¿no? A ver, es mejor Lewy Que en realidad, ¿eh? Ha ido organizado el itinerante Aunque también tengo que probar Un poquito ese rol, ¿eh? Igual acabo poniendo Un medio centro de apoyo Porque el itinerante Tiene demasiada libertad Quizá un medio de apoyo Me viene un poquito mejor Y le pondría lo mismo, ¿no? Que suba un poquito más Que tome más riesgos Vale, regatear más y tal Y lo demás equilibrado Perfecto Sí, pero se sigue quedando Un pelín más atrás Me gusta más el medio ahí de cierre Además de que Lewy Que ahí es mucho mejor Barrid es mejor supuestamente Voy a poner a Barrid Que es más consistente Vale, pues resultado directo Le damos caña Y a ver qué tal, señores Vamos a por ello ¿Cómo va el día? Muy bien, Antonio Bienvenido, tío Creo que todo muy bien Cesiones tipo Woodward Para fondo de equipo No hace falta, ¿eh, Richard? Con lo que tenemos planteado En principio vamos bien, ¿eh? Dufus ya se fue Tiene pinta, ¿no? ¿Algún tipo de Premier Te cedería algún joven? No lo creo No lo creo No querría mandarlo a quinta división Te dicen siempre Que quieren estar rodeándolo Con gente de mayor nivel Bueno, ganamos 2-0 No está mal Por aquí me traen Información de estos chavales Vamos pues avanzando Me traen información de Cux Lista Nada Le meto el visto Venga, va, señores Finalizamos ya el episodio por hoy Le damos media horita más ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué me decís por ahí? ¿Le damos un poquito más o qué, chavales? No sé No os veo con muchas ganas He ido al baño Ahora os leo, ¿eh? No os veo yo muy animados No sé 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 Gracias por ver el video. 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 Que sea amplio el campo, ¿no? Para que entonces se abrieran ellos mucho y pudiéramos entrar por dentro, ¿no? Si ponemos las mínimas van a estar muy cerrados ellos y va a ser muy complicado, ¿no? No puedes poner un trapo. No puedo rozarme con nada, Ansel. No puedo rozarme con nada. Ni con trapo ni con nada, tío. Ay, me podría poner a lo mejor un plástico. Me podría poner un plástico alrededor, pero me han dicho que lo mejor es que lo tenga aire. Yo seguiría hasta que el lobo de tu tatú tenga crías ancho máximo, ¿no? ¿Por qué no haces 50 horas, Caps? Nos favorece, ¿eh? Un chistecito más de K. No, ¿eh? No hay que os calentáis y paramos aquí ya, ¿eh? Se acabó, ¿eh? Lo que él quiera, aunque cuanto más, mejor. Decía por ahí Antonio, ¿no? ¿Qué pasa, Ginobili? ¿Cómo estamos, loco? Bienvenido. ¿Qué hago entonces? ¿Máximos o las que tenemos ahora que son las mínimas? Las normales meten más longitud, que ahí nos revientan un poco a lo largo. Es verdad que sí que es cierto que las mínimas, el campo está más cerrado y a lo mejor es más complicado que nos pillen balones en profundidad. Pero creo que como tenemos la formación puesta, tampoco nos van a pillar tan fácil, ¿no? ¿Las mínimas han ido bien al final? Bueno, no creo que tan bien, ¿eh? ¿Qué pasa, PgC Titán? ¿Cómo estamos, loco? Bienvenido. Pero yo tampoco busco el cerrarme tanto, tío. Es que piensa que si yo me cierro ellos también se pueden cerrar, ¿no? ¿Qué tal la temporada anterior en casa? A ver. ¿Se puede esto filtrar para que solo me ponga partidos de casa? Uf, no quiero tocar mucho aquí porque se va a liar, ¿eh? Ah, mira, sí. Casa. Bueno, pero eso se puede mirar por la tabla de mejor manera o algo, ¿no? A ver si puedo irme a la tabla de clasificación. Tabla, fases, temporada anterior. ¿Se puede ver aquí de alguna manera? Traitoria en casa, la madre que me parió, ¿eh? Vale, trayectoria en casa, décimo séptimo. Si fuera, décimo séptimo también. No, no. Se han bajado un poco, ¿no? Ah, no, no, no. Esto no representa la posición. Vale, fuera no ha sido peor que en casa, ¿eh? Fuera no ha sido peor que en casa, chaval. Vale, pues ya está. Pues las actuales entonces, ¿no? Las actuales, ¿no, chavales? Las actuales. Las mínimas permitidas es lo mínimo. O sea, que actuales. Sí, sí. En casa. A ver, que también es cierto que... Que igual ellos juegan a lo mismo también, ¿sabes? Igual ellos también van con las mismas medidas. Tampoco es una manera muy de... Pero bueno, vamos a probar este año así. Y si aguantamos este año otra vez de la división, pues el año que viene probamos a las largas. A ver qué pasa. A las más... Más... Más loquitudinales, ¿no? De loco, ¿no? Venga, avanzamos. ¿Sabes por qué tengo la ropa sucia? No, no, no. No lo voy a leer. No. No me da la gana. No. No paso por ahí. No, porque luego, no. Es que Caps, de verdad, estoy harto siempre igual. No. Andrew Nelson, central. Muy bien. Le dejo por ahí añadido y pa'lante. Ahí se queda, ¿no? ¿Cómo vamos, Alex? Bienvenido. Ahí estamos con el vicio, tío. Estamos ahí que íbamos a parar ya, pero seguimos con el vicio, tío. A tope, ¿no? Vale, realizamos una oferta por aquí por este hombre. Informe de Ococha. Y se viene Tony. ¡Se viene Tony! ¡Qué dice! ¡Dale, Tony, dale! Increíble, mi hombre Antonio. Ahí está, joder. ¡Antoñito! Vale, pues a Antoñito le decimos que es un grande, que se le quiere. Le mando al primer equipo, que seguro que nos han hecho ya la gracia, como siempre. Y le pongo media punta por la izquierda, extremo de apoyo. ¡Ay, de verdad! ¿Pero qué? Baja de terminación. Bueno, pero no es inconsistente. O sea, que me sirve. Extremo de apoyo. Ya estaría, ¿no? Bueno, pues ya está, familia. Se viene. Queda el delantero y ya está. ¡Queda el delantero! Vale, va. Avanzamos, avanzamos. Caps, contrólate, por favor, ¿eh? Que das penita, hijo. Uno más no sean malito, dicen por ahí, ¿eh? Pues al final estás haciendo unos fichajes graciosos, a ver si van las sorpresas y todo. Oye, por lo menos no están robando tanto como otros años. Pero yo creo que es un poquito por eso, tío. Es que ha sido una partida muy difícil, chicos. Ha sido una partida muy difícil, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tío, empezar con este equipo, con la reputación de mierda que tendríamos al inicio. Es por la razón por la cual yo creo que nos estaban jodiendo tanto el tema de traer jugadores y eso, ¿eh? Porque ahora se están viniendo todos, ¿eh? Y han fichado a un su contraron para el sub-18. Vale. Oye, hablando del rey de Roma, que por la puerta asoma, habría que gestionar el tema de contrataciones aquí, ¿no? ¡Cuidado! ¡Uuuu! Bueno, chicos, ya sabéis que la media hora que queda de contenido va a ser haciendo esto, ¿no? Bueno, venga, va. Cuando antes lo hagamos, antes acabamos. ¿Este qué es? ¿El más gracioso o qué? Ahí está la boquita, tonto. Vale, le sube el sueldo al desgraciado, ¿eh? En el trato de porteros. Este creo que no habría que renovarle, ¿no? Sin contrato. Magnífico. Vale, 34.000 de este tío. Cobras mucho, ¿eh, amigo? Te estás colando un poco, ¿eh? ¿Dónde vas? Bueno, pues te quedas sin contrato, ¿ok? Susa, habrá lo que haces. Te sigue pagando 34.000. Te callas. Vale, a ver. Contrato al tío este, mes a mes. Sube el sueldo un poquito también. Este está sin contrato los ojeadores. Vale, 17.000. Vale, 19. Sube el estuentos el contrato, ¿eh? 24. 23. No, no va a llegar este, ¿eh? ¡Uf! Increíble. Vale, ojeador, nada. 16.000. Y es que hay ganas de ver el debut en liga. Vale, 17. 13.000. 14. Y vas, que te matas, crack. Vale, seguimos con Katie. Katie pedía mucho, ¿no, Katie? Katie, relaja un poco, ¿eh, Katie? Amiga. Amiga. Bajamos ahí un poquito, ¿eh? Vale, ojeador, nada. Tom Segar, jefe de desarrollo juvenil. A ver, el Tom este, ¿qué tal era? No era malo, en realidad. Trabajo de cantera y tal, 11.11. Bueno. A ver, habría un mejor jefe de desarrollo, que me lo habéis dicho antes y tal. Y venga, va, que soy mucho de texto, pero vamos a buscarlo. Editamos búsqueda, borramos. Jefe de desarrollo juvenil. Atributos. ¿Qué he hecho aquí? Jefe de desarrollo juvenil. Vale. 15, 15, 15, todo. Bajo, bajo, bajo. Vale, me salen tres opciones. Dos. Aron, Cormac, 12, 13, 12. Y es bastante decidido. Pero es que creo que el tema de que se ha decidido es muy importante, ¿no? Me llevo a este, ¿no? Además cobra 10.000. Este tío es mi padre. Vale, a ver, empleados, todos. Amigo, ¿dónde estás? No te escondas ahora. Quieto ahí. Quieto ahí, tonto. Venga, va por culo. Va por culo. Vale, 17.000. Cómo sube el desgraciado, ¿eh? Uf. Vale, 18. Vale, ¿quién más? ¿Quién más? Director deportivo. El Steve este. Ese le acabamos de darle el contrato, ¿verdad? Sí. Franco, que es el primer preparador físico y no cobra. Uf. A ver, espérate. Preparador físico. Sin contrato. No quiere. Bueno, pues se queda ahí. Tú verás, amigo. Tú verás. Vale, y este es fisio. 14.000. 15. Vale. Uf. Por Dios. Un aplauso ahí, ¿eh? Esto es horroroso, macho. No está apagado, ¿eh? Con el Dux algún empleado vivía debajo de un puente y aquí en Quinta quieren todos ático en el centro, ¿eh? Es lo que tiene el fútbol inglés, ¿eh? Es horrible, ¿no? Este hombre se va a la mierda. Muy bien, muy bien. No podemos timar aquí a nadie, macho. Es increíble, macho. Aquí no hay puentes, ¿o qué? Cuidado, Gaps. Tranquilo, no voy a ser que te líes, ¿eh? Vale, por aquí va a ver. A tu elección de ojeo. Me traen al Martin este. ¡Wow! Vaya centro campista de loco, ¿no? Podría ser mi padre este hombre, ¿no? Pero luego en pases y tal no es muy bueno. Es más recuperador, parece, ¿no? Bueno, le voy a añadir ahí indefinidamente. Que en principio tenemos a Barrett y yo creo que va a ir bien. Yo creo que el cambio de medio cierre, medio centro de cierre va a ir muy bien, ¿eh? No hace falta tener atrás un itinerante. Eso está muy bien, pero cuando tienes un equipo más top. Porque esa plantilla, o sea, el que ha hecho la táctica esa de la que nos hemos basado, el tío lo probaba, creo, un equipo de primera división. Entonces, bueno, a ver, hay que adaptarle un poco, ¿no? Hay que elegir dorsales, dorsales automáticos y como salga, salió, ¿eh? A mí no me rayéis, ¿eh? Vale, por aquí fichan a este y fichan a Martin Turner. Ah, mira, ese es el centro campista que acaba de llegar en la mierda esta de el ojeo, ¿no? Cuotas, no tenemos aquí ni a Peter. De loco. Y partido, ¿no? Vale, Joshua, ¿por qué no te piras, Joshua? Al final se ha quedado, ¿eh? Tiene oferta de dos equipos. Yo creo que se va a acabar pirando seguro, ¿eh? Oye, ¿tenemos ya información de esta gente o qué? No, todavía no tenemos información del todo. Vamos a esperar un poquito, ¿no? Vale, por resultado directo contra el Kingstonian, le damos caña. A ver qué tal, ¿no? Ahora nuestro portero es el 9, podría ocurrir. El 9 lo llevó mucho tiempo, creo, uno de los centros campistas que iniciaron la partida con el Oxford, ¿no? 5-2. Toma, en tu carita, tonto. Vale, Dufu se queda. ¿No te vas a quedar si no te quieren ni en tu casa, amigo? Vale, y vendría por ahí el Weymouth. Vamos a avanzar más o menos por aquí. Ya veis que no ha habido lesiones, ¿eh? Toquemos madera, que ahora se lesionarán 7 seguidos en la misma semana. Pero creo que ha sido clave lo de la pretemporada esta de esta manera. Y solo un partido por semana, teniendo en cuenta que somos 6 profesionales y estamos muy limitados, ¿no? Cormac dispuesto a firmar con el Oxford. Vale, ese es el jefe de desarrollo. Bienvenido al barco, crack. Más vale que traigas algo mejor que lo que traía tu predecesor. Porque si no te vas a ir a tomar por culo, ¿eh? Y responsable. Aporte en francés sobre el desarrollo. Delegamos al señor Cormac. Ahí está. Cuotas. Ojo el Mavaya, pero ¿qué hace Mavaya en el Rochdale? ¿Ese no le estamos ojeando ahora mismo? No, ¿no? No es el mismo, ¿no? No, este es Mejembe. Me estoy calentando. Vale, ya tenemos información de esta gente. Remate 11, regate 11. No está mal, ¿eh? Además ese extremo inverso es de Chigirito, ¿eh? Me gusta mi hombre que dice, ¿no? Vale, y por aquí como delantero avanzado de ataque. Bueno, tiene sus cositas. Tiene buena punta de velocidad y tal. Buena aceleración sobre todo. Más que punta, ¿no? Cameron es más lento. Un rendimiento mal últimamente. Desarrollo reciente negativo. No tiene mal sacrificio, pero tiene remate 9. Tampoco es muy rápido. Me recuerda a Pesadillas en Vietnam con Josh Andrews. No me termina de convencer. James. James tiene remate 12. Bueno en el aire, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que se viene ahí con las pareditas. Vale. Sueldo altito parece. De delantero avanzado. Uy, equilibrio 1. Madre mía, le soplan y se cae el suelo, ¿eh? Mi hombre Douglas. ¿Cuánto mide? ¿1,60 o qué? Uy, macho. Vale, y Orsi Dadomo. Orsi Dadomo es el más rápido de todos. Parece destacado para la división inferior. Es valiente. Improbable que mejore en un futuro. Solo juega con una pierna buena. Es inteligente, equilibrado, veloz. Quizá entre Danilo y Mayembe compararía, ¿no? A ver, comparar con Danilo. ¿Dónde está, tío, el tío ese? No me sale ahora, tío, pero porque es tan bobo, tío. Porque es tan bobo. Cap de Vila. Enorme. Muchas, muchas gracias por el follow. Vale, por aquí a ver. Comparar con... Aquí está. Mayembe. Era este, ¿no? Sí. Igual en defensa. Gana en mental Danilo. Gana en aéreo. Igual en técnica. Gana en ataque Danilo. Gana en visión. Igual en físico y en velocidad. Vale, jugar importante que está en sus mejores años. Creo que Blanquimbo... 32 años tiene mi hombre Danilo, ¿eh? Pero traer gente veterana suele funcionar bien, ¿eh? ¿Qué tal es con la... Es débil con la pierna mala. ¿Y qué tal es Mayembe? Fuerte y muy fuerte. Es ambidiestro mi hombre Mayembe. Nah, me voy a por Mayembe, ¿eh? Jugar de plantilla. Eh... Te me calmas. Te me calmas. 32.000 el desgraciado quiere cobrar, ¿eh? Vamos a bajarle a 27.000. 28.000. Se viene Mayembe, ¿eh, chicos? Mayembe. Tú callado. Se viene, ¿eh? Es mejor que un chaval de 16 años esté en mis juveniles. Tengo instalaciones juveniles espléndidas y buenas preparadores. O que esté jugando titular en segunda división. Eh... Depende mucho, tío. Depende también del juvenil en cuestión. Depende de la edad que tenga. No tienen malas instalaciones y tal. No sé en qué división está tu filial. Tampoco. Pero depende también de cuánto vaya a jugar en el equipo de segunda división. Depende. Depende de muchos factores, Jota. No hay, digamos, un sota caballo y rey. Depende de bastantes variables. Bueno, pues a ver si Mayembe viene, ¿no? A ver si Mayembe viene. Tres empleados firman su nuevo contrato. McDonald firma. Torquay firma. ¿Sabes? Si es un jugador que... Eso. Tu filial está en tercera división a lo mejor. Se va a hinchar en tu filial. El equipo que va a ir de segunda división va a jugar un tercio de los partidos. Tiene instalaciones reguleras. Pues igual te renta mejor que dártelo en tu equipo. ¿Sabes? Pero depende. Depende. Se viene Mayembe. De locos. De loco. De loco. Se han robado solo a uno, tío. Increíble. De Jesús. Dale, Juani. Dale. Muchas, muchas gracias, Juani, por ese pedazo de Prime. Son 12 meses el año ya. Púntele bien y cornetazo. Púntele bien. Un añito. Dale ahí. Vamos ahí. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Vale, voy a poner bajo en copa. No, normal, normal. Normal, normal. No ratemos, ¿eh? No ratemos. Bueno, pues ya lo tenemos todo, ¿eh? Y creo que a Dufus le mando de paseo igual, ¿eh? Porque con tres delanteros voy sobrao, ¿eh? Lo que pasa es que él puede ir por la banda y tal. Pero creo que me lo mando a tomar por culo a Dufus, ¿eh? Es inconsistente y tal. No te conoce ni en tu casa, Dufus. Contrato. Dar carta a libertad. Venga, crack. Me tomo por culo. Vale, la movida sería entonces llevarme a Mayembe de suplente. Que podría entrar bastante fresco en las segundas partes, ¿eh? Creo que es un muy buen fichaje, ¿eh? Que estas paquillas están dando mucho miedo, ¿eh? Por favor. Vale, a ver. Quiero comparar a mi hombre Taylor Allen con Mayembe. A ver qué tal, ¿eh? Que Mayembe tiene nombre de reventarla. Además, quería eso un africano. Pues ahí está. No, este no es, joder. Isaac, no. Este de aquí. Este es un poco peor. Vale, ganan mental Taylor. Taylor, perdón. Igual en defensa. Ganan en aéreo, en técnica, en ataque, en visión. Pierden velocidad y en físico. Yo creo que Mayembe para las segundas partes puede ser nuestro padre, ¿eh? Ya está, ¿eh? Adjudicado, ¿eh? Capsu, alguien del channel, ayuda de 21. No me sale el cursor de la tona en la pantalla. No sé cómo arreglarlo. Creo que es un problema del juego. Si alguien fuese tan amable... Uf, pues ni idea, tío. Podría poner la pantalla en pantalla modo ventana o algo. A ver si te aparece o algo, pero ni idea, ¿eh? Ni idea, tío. Vale, añadir a este próximo pichaje libre tal. Muy bien. Bueno, pues el plantel está cerrado ya, ¿eh? El plantel está cerrado ya y llega justo para el debut contra el... Contra el Woking era, ¿no? El que nos eliminó, si no recuerdo mal, de la... De semifinales o cuartos de final, mejor dicho, de Fit Trophy la temporada pasada, ¿eh? Cuidado que se la tenemos ahí guardada a esa gente, ¿no? Encuentran des contra ese Weymouth. A ver qué tal, ¿no? Ha sido amistoso contra el Carlyle. No, no, no. No, no, no. Por aquí elogiamos aquí a este hombre. Nada, no decimos nada de críticas. Muy bien. Vale, lo que hacer es quitarme de en medio ya a los otros que estaban a prueba. Para que vayan un poquito mejor los preparadores, ¿no? Táctico. Estos tres. Pam, pam, pam. Control. Finalizar pruebas. Joder, ¿eh? El equipo que hemos montado ahí rápidamente, ¿no? Vale, finalizan. Y economía justita, ¿no? Uf, al palo, loco. ¿Qué dice? Vamos ahí, ¿eh? Increíble. No, no podrán quejarse, ¿eh? No podrán quejarse porque para la mierda que nos están dando para poder hacer cosas, más no se puede hacer. Más imposible. Así que bueno, vamos a darle caña, como digo, a su último partido pretemporada contra ese Weymouth. Creo que una pretemporada muy bien, como comentaba, por el tema del equilibrio en cuanto a temas de capacidad de entrenar al ser seguidores profesionales semanalmente, sumado al tema de partidos que hemos jugado, donde hemos ganado todos los partidos estos que eran contra equipos de nivel similar y perdido el primero contra ese equipo afiliado que está en la Liga Superior, ¿no? Ahí lo veis. Tres victorias. Y ahora iríamos al debut de Liga, señores. Contra ese walking en casa, ¿eh? Me traen por aquí a este hombre. Centroambista que voy a añadir por ahí a posible libre ya, indefinidamente. Avanzamos. Y ya vamos preparando la temporada próxima, sin más, ¿no? Un mago de las gestiones. Ese soy yo, ¿eh? Yo estoy jugando el 22 de esa manera, decía por ahí Frantete. Vale, por aquí hablan de Ilunga. Oferta por Adam Potter. Muy bien, dejad de meterme texto que quiero debutar ya en Liga, ¿eh? Vale, hablan por aquí de esta movida. Maravilloso. Correcto todo. Por aquí hablan de los capitanes, el psicólogo y Matt Young en principio. Liam Edwards también es suplente. Beckett sería más titular. Venga, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así para que no se raye. No empecemos de mala manera, ¿no? Vale, la movida. Por la banda derecha es meter aquí a Graham, ¿no? Sí. Entra Graham. Ejoma. Ejoma se queda como de suplente. ¿Dónde está Ejoma? Ejoma es suplente, sí. Vamos a reorganizar todo el banquillo ya para tenerlo preparado, ¿vale? Esto fuera. Vale. Ejoma jugó muy mal la última vez y... De hecho, Ejoma, tío, es que le sacan mucha tarjeta, tío. Suele ser de los jugadores menos disciplinados. Lo que voy a hacer entonces es cambiarlo por Craig y ponerle personalizado que eso avice este tío, ¿vale? Porque se le va la cabeza. Y ahora sí lo cambio por Craig, ¿vale? Que Craig entra fuerte. Vale. El tema de Joyce es la mejor opción, si no recuerdo mal. Sí. Por Barrett creo que también es la mejor opción, ¿vale? Matt Young. No sé cómo está por aquí Tony. Creo que me voy a llevar a Tony en principio porque Matt era inconsistente. Y de momento Tony, hasta que no salga lo contrario, baja determinación. Pero bueno, me acuerdo de Woodward que con baja determinación era Jesucristo. Así que de momento me quedo con Tony también. Tony Clivo. Luego de la anterior sorpresa cambiaríamos ahí a Albi Hopkins por el nuevo, por Lucero. Ahí está. Vale. Y luego la zona de la defensa tendríamos a Cerny Ando, que no puede jugar porque viene sancionado. Meteríamos ahí a De Bayo. El primer partido a ver qué tal. Que en principio creo que la puede romper, ¿no? Es solo pierna derecha y De Bill con la pierna izquierda como Kocha, supongo, ¿no? O Kocha es razonable. Bueno, pues se queda perfecto. Y lo demás está todo correcto. Hall Johnson por ahí le cuesta un poco. Ahí el diestro que podría ir sería Justin Yuge, pero ya sabéis que es inconsistente y me dan ganas de reventarle la cabeza. Es que Justin, tío, es bueno, tío, pero es que es muy inconsistente, ¿eh? Hall Johnson, ¿qué edad tenía ya, por cierto? 33 años Hall Johnson ya, ¿eh? A ver, voy a poner a Justin Yuge, pero voy a hacer lo mismo también con él. En personalizado le digo por aquí que suavice, ¿vale? Porque sea lo que juega. Vamos a probar de entrada con Justin, a ver qué tal. Que también nos ha dado mucha asistencia. ¡Guau! Este equipo la va a romper. Lo malo es que no tenemos a estos jugadores del principio. ¿Y esto por qué me sale aquí? Hamlin aquí, tío. Taylor Allen, Taylor Allen, no te calientes. Que en realidad no sé si Taylor me lo ponen... Bueno, me ponen a Mayembe ahí. Bueno, veremos a ver quién va. Bueno, Taylor Allen venía tocado, ¿no? Vamos a ver cómo va eso, ¿no? Buah, estoy deseando ya de ver el debut del equipo. Lo malo es eso, ¿no? Que al final pues son jugadores que han llegado hace poquito y no han tenido, digamos, una adaptación en la pretemporada tan buena como nos hubiera gustado porque han llegado a la rata final, ¿no? Habido que gestionar el tema de fichajes y demás, ¿no? Pero creo que está muy bien el equipo. La familiaridad ya veis cómo está. Poco a poco irá progresando seguro. Y, bueno, ya es cuestión de que vayan saliendo buenas conexiones entre ellos, ¿no? Pues lo importante es que la táctica sea la clave, que funcione y yo creo que va a funcionar, ¿no? Muy bien, por 10 minutos se ha arreglado, hacían por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa, Bruce? Bienvenido, muy buenas. ¿Cómo estamos, Santi? Bienvenido. Hoy tarde, pero seguro. ¿Qué tal ha ido el Barça hoy? No te voy a spoilear, pero no ha ido mal, no ha ido mal, ¿eh? Hablan por ahí del walking, el walking favorito. Por aquí, toledación de ojeo. Me traen al central este, entradas 13. Bueno. Bueno, voy a añadirle por ahí. Están traídonos mucha gente, ¿eh? Ewa Adams afronta un futuro incierto. Por aquí elogiamos a Matt Young. Y creo que también están traídos mucha gente porque ahora, como digo, el club a lo mejor ha subido la reputación y probablemente también hay más jugadores que ven con buenos ojos del venial a nuestro equipo, ¿no? Y por eso nos lo recomiendan. Puede ser, ¿eh? Pero se nota un cambio, ¿eh? Pero es que me han dado huevos esta partida, tío. Yo creo que es la partida más difícil que he hecho en mi vida. Eso es una locura, ¿eh? Pero bueno. Yo no muy bien, pues ánimo, Brusson, a salir de eso, tío, y a desconectar un poquito aquí, tío. ¿Dónde nos pone la prensa Caps para ascender? Vamos a verlo. Revisión de expectativas, ya lo vimos en su momento. Para de forma física. Vale, me vengo a la liga. Me vengo a las fases. Y me vengo a... Aquí pongo total y pongo... Ay, ¿dónde era esta mierda, tío? Previa temporada. Es esto, ¿no? Vale, nos colocan vigésimo tercero, chaval. Vamos, el que apueste por el Oxford se forra, loco. De loco, ¿no? Y bueno, no tenemos a nadie aquí destacado en nuestro equipo. Nadie. Ah, bueno, Cerny Ando y el psicólogo, ¿eh? Y lo queréis echar al psicólogo, ¿eh? Me hago la mano abierta. Venga, vamos al partido, ¿eh? A por ellos, ¿eh? A reventar con todo el equipo. Se puede. Taylor ya vuelve. Hay que hacer el banquillo, ¿eh? Que se me ha olvidado. Voy a meter a Edwards. Voy a meter a Lewick, que puede ir por la derecha y de recuperador. Voy a meter a... Hull Johnson. Vale, a ver qué más metemos por aquí. Pues me quedo sin gente, ¿eh? Quizá Eli Keane. Son cinco cambios solo, ¿no? Supuestamente. Joder. Albie Hopkins. Nada, me tengo que llevar. Lewick no puede ir, tío. Bueno, sí, sí. Lewick va a ir y Eli Keane no va. Vale, y por aquí me llevo a Mayembe. Eso es. Este es el equipo, chicos. ¡Este es el equipo! Vamos al lío, ¿eh? Vamos al debut, chavales. Hay que elegir dorsales automáticos. El nueve a Mayembe, mi chico. Nada, es que todo está ocurriendo por algo, ¿eh? Todo está ocurriendo por algo y se va a prender, familia. Debutamos en la octava temporada de la serie. Tercer año en toda la partida en quinta división. Quiero que me impresionéis. Confío en vosotros. Venga, Sagrada, a animar, señores. Vamos al partido. Vamos a darle caña. Vamos a por el walking. Que nos eliminó. Tienen a uno del City, chaval. Nos eliminó en cuartos de la FA Trophy. Hay que explicárselo ahora, ¿eh? Venga, Sagrada, animando, ¿eh? Con todo, ¿eh? Me forraré con los punteles, ¿eh? Todos nos apostando al Oxford que nos forramos. Vamos, espérate, voy a parar. Voy a querer poner una predicción, que es en la primera. A ver si le agrada ya de por sí, va animando un poquito. Ahí, ahí, ahí. Ahí te veo, Santi, ahí te veo. Voy a dar un poquito de agua. A reventar, ¿eh, chavales? Con todo. Vamos a por ello. Arranca el partido. Jugada para el walking. Vamos a ver si el Oxford despierta en casa. Saque de esquina para ellos. McDonald. Que la cuela con pierna derecha a la olla. La saca de Bayes, penalti de Joys, tío. Madre mía, Joys, hijo. Empezamos bien, ¿eh? Minuto 4, agarrón y penalti. Me cago en la leche, ¿eh? Vamos, Deswas, que es de los pocos. Que aparece del Oxford en los mejores de la liga. La tienes, Deswas. Ay, qué pena, tío. Ya empezamos, ¿eh? Bueno, no pasa nada, chicos. Voy a animarles. Y mira que Deswas tenía un 7 ya, ¿eh? Pero es lo que hay. Se la ha encontrado ahí. Ya tomad por culo, macho. Cranshaw. Que mete el penalti. Yo les animo. Para que se intentan venir arriba un poquito. Y bueno, pues a ver si espabilamos. Pero empieza la cosa un poquito complicada, ¿no? Ahí tenemos una jugada ya, señores. Amaría para Ocochi y para Barrett. Verás tú, el árbitro, ¿eh? Este árbitro, ¿qué le pasa, tío? Este árbitro, ¿qué es lo que le pasa, macho? Seguimos ahí animando. Estamos dominando la posesión, pero no por demasiado. Han tenido cuatro tiros, dos a puerta. Y venga, hombre, que no está tampoco tan mal la cosa, tío. A ver si nos dan también un poquito de ayuda aquí los árbitros, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Seguimos ahí animándoles. Venga, hombre, empezar con una victoria sería increíble, tío. Saque de banda en largo. Justin Yuch, que la mete larga buscando. ¡Ale! ¡Al boy! La saca, tío. La saca el portero, es córner. Vamos, hombre, se puede. Venga, la grada animando. No está migrada. Ahí la va a tener Luis Beckett. Pierna izquierda, la meta a la olla, el salto de vallo. La saca la defensa, el cuero que va. Pues para nadie, ¿no? Porque esa no la recuperamos. Sí, ahí está Lucero que se la lleva, pero nos la quitan por la cara. No interesa que salga eso luego en los periódicos. Ahí están los pedales para Wheatley. De nuevo el jugador de banda, el 20 del walking, tocando para McDonald's. El capitán otra vez con el 20. Este para McDonald's de vuelta. Ahí está la presión del Oxford. Sigue los pedales para... En corto para McDonald's. Recupera Justin Yuch. Es posesión para el Oxford City. Allen para Barrett. Ahí la aguanta el 28. Mala gestión de Barrett. Que acaba perdiendo ese balón. Y es cuero de Adam Jasper. Avanzando Adam. Se mete en el área. Ojito que llega hasta el fondo. El disparo. Desboa, es bloca. Fue un buen remate. Sin prácticamente ángulo, ¿eh? Venga, chicos. Va, se puede, hombre. Están ahí teniendo muchas. Pero yo confío en los chavales, hombre. Hay que animar, tío. Hay que animar, tío. Vamos a por ello. Venga, seguimos animando. Saque de esquina en contra. Joder, ¿eh? McDonald's al segundo palo. Ococha no llega. Cuidado ahí Barrett. Se la encuentra y se la quita de en medio. Otro saque de esquina, parece. Mamá, ¿eh? ¿Cómo está esto? Ah, pues no. No hay saque de esquina ahí. Está jugando muy bien el walking, ¿eh? Bueno, el walking era equipo potente. Pero venga, hombre. Va, confío, joder. Vamos al descanso. Voy a decirles que aquí están jugando. Y que tienen que intentar mejorar el nivel en la segunda parte. Vamos al segundo tramo. Y venga, va, que somos el Oxford, joder. Dadme algo ahí. Dadme algo ahí. Dame una jugadita, joder. Vamos a por ello. Nueve del walking, tío. Ahí falta directa, parece, para el Oxford. A ver si la aprovechamos, tío. ¿Quién la tira, tío? ¿Quién es el hombre? Taylor Allen. Ahí va el killer. Ahí va el delantero. La mano de Jankuk. Que le niega el gol al Oxford City. Saque de esquina. Venga esa libretita, hombre. Qué pena, tío. Ahí está Luis Beckett. El 35 que le ha cuelgado cocha. ¡El palo! Pero de verdad, tío. Ya está bien. Basta ya, tío. De palo, loco. Basta ya de palo, loco. Ahora vendrá su gol, claro. Pues perdonamos lo imperdonable. Madona a la olla. Y el gol, tío. Qué asco, tío. Qué asco, eh. Qué asco, tío. Voy a subir esta gente arriba y le voy a poner como extremos inversos de apoyo. A ver si así tenemos un poco más de opciones, eh. Le tengo puesto a abrir a la banda. Le voy a poner que... Sí, que se abran un poquito más. Centrar menos a menudo. Esto lo voy a quitar en principio. Y... Y a ver qué tal, tío. Que se abran. Esto lo quito. Y necesito más ataque. A ver si así entramos un poquito más arriba, eh. Vale, voy a quitar a Barrett. Voy a meter por ahí a Lewick. Y le voy a meter también como organizar un itinerante de apoyo. A ver qué tal. Un poquito más arriba. 6'3 de Ococha, que no está para nada en el partido. Se merecía esa tarjeta, decían por ahí. Lucero está jugando fatal. Voy a meter al Big Hopkins a ver qué tal lo hace. Y venga, doble cambio. Y vamos a intentar animarles a ver si sacan el partido adelante. Saque de esquina en contra. McDonald, que la cuelga la olla al salto. Lickley, al palo, el rebote. Yoyoy se la quita de en medio y esa bola se va a la banda. Joder, eh. Venga, hombre. Se puede. Falta para ellos. La mete el 20. Fuera. Venga, va. 30 para el final. Confiemos. Dame una más, tío. Ha jugado muy bien. El walking tiene en el XG muy chetado por el tema del penalti. Pero, tío, venga, hombre. Dame algo, joder. Tenemos jugada. Ahí ha estado Ococha. El 18 que la pone para Lewick. Lewick en corto buscando a Hopkins. Taylor Allen de nuevo otra vez con Lewick. Ahí la mueve el organizador que toca para Luis Beckett. La pega Luis. ¡Toma! ¡Toma! Esa es. Esa es. Golazo, joder. ¡Vamos! Venga, va. Uno más. Uno más, hombre. Uno más, tío. Venga, va, va, va. Animamos, animamos. Animamos. Kliver está fatal. 6 con 1. Voy a cambiarle. Tony Kliver por... Tony Kliver por Mayembe, en todo caso. ¿Puedo poner ahí a Allen? Sí. Voy a meter por ahí a Mayembe. A ver qué tal lo hace. Entra Mayembe delantero centro. Con su velocidad. A ver si la rompe arriba, tío. Confiemos, tío. Venga, va. Se puede, tío. Dámela, joder. Nos lo merecemos. Saque de esquina. Vamos ahí. La tiene Alby Hopkins. La cuelga el zurdo. Balón a Deballo. La saca. Prime. Escuero que va. Hacia Justin Yuge. De nuevo con Alby Hopkins. Ahí está el delantero. Sorpresa. Juego para Kocha que la filtra. Graham. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahí está Graham. Este chaval sí, ¿eh? Este chaval sí. Eso es. Venga, animamos que se puede todavía. Hay 12 minutos. Hemos tenido mucha mala suerte en el partido. Vamos, hombre, vamos. 9 minutos, chicos. Qué partidazo, joder. Qué partidazo. Aún hay opciones. Aún hay opciones. Robándonos con un penalti. Ya les vale, ¿eh? 6'2 de Deballo. Muy mal partido para él, ¿eh? Vuelvo a animarles. Y venga, va a ver si nos dan la última en la añadido. O sea, que esquina en contra, tío. Qué mala suerte. McDonald's la cuelga, la olla al salto. La saca Deballo. Juro que va para Crenshaw. Ya se han hecho ahora los cambios. 3 a la vez. El 2 en corto para Anderson. Ahí la mete hacia McDonald's. El 5 que la puede pegar. Filtra bien Justin Yuch que la corta. Y el cuero arriba buscando a Mayembe que está fresco. Qué bien Mayembe. Se la lía a Prime. Va a tener mano a mano. Va el 9. Va el tiro. ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Calma, calma, 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 calma! Dios, qué partido, tío. Así empiezan las vacas la temporada, ¿eh? Si no se empieza así, no se empieza, ¿eh? Si no se empieza así, no se empieza, joder. Ahí está. Y el psicólogo un 7, ¿eh? Te como los huevillos, Adam. Te como los huevillos. Vamos a... Eso es, tío. Qué partido, loco. ¡Dale, dale, dale! Se acabó, ¿eh? No quiero más cánticos ya, ¿eh? Callado ya. Pa' casa dormir ya, ¿eh? Tanta fiesta. Todo el día de fiesta aquí, ¿eh? Qué locura, tío. Así sí, joder. Venga, hombre, que nos estaban robando, tío. Nos estaban robando con un penalti de mierda. Ahora más empezará la temporada, tío. Así sí, tío. Oye, voy a hacer esto, ¿eh? Voy a hacer esto, ¿eh, chicos? Extremos inversos de apoyo. Extremos inversos de apoyo. Me ha gustado más, ¿eh? Y aquí hay que meter un organizador itinerante, tío. Si no, el medio cierre no hace una mierda, ¿eh? Les voy a poner neutros aquí. Simplemente quito esto. Y me ha gustado más, ¿eh? Me ha gustado más. Me ha gustado más el inverso, tío. El otro es que no aparecía directamente, ¿eh? Esto lo quito. Esto lo quito también. Que estén más normal colocados. Y madre mía, chavales. Empieza la temporada, ¿eh? Empieza la temporada, ¿eh? ¡Dios, está creciendo! Y me ha encantado Mayembe. ¡Mi dios Mayembe, eh! ¡Mi dios Mayembe! Y Taylor jugó muy bien también. Sí de 66, ¿eh? Pero Mayembe... ¡Holy shit, Mayembe! Tiene por eso las pilas un poquito el Tony Cleaver este. Que no ha jugado demasiado bien. Veremos a ver si luego es un tío que no es muy competente, digamos. Pero la movida ahí también podría ser... ¿Alen es diestro? Es zurdo, ¿Alen? ¿Qué tal es con la pierna derecha? Débil. La otra opción podría ser también poner por Tony Cleaver a Mayembe, ¿sabes? ¿Qué tal veis? Mayembe ahí tiene que ser. ¡Jesucristo! Como poner a Mbappé en banda, ¿no? Como en la partida del Barça que lo tenía ahí el PSG. Tiene que ser mi dios. Puede ser, ¿eh? Y me llevo de delantero suplente a Joe y a Siofano. ¿Cómo lo veis? ¿Más uno o qué? Creo que sí, ¿no? Se prende ya, ¿eh? ¡Se está prendiendo! Increíble, ¿no? Yo creo que se puede romper increíble así, ¿eh? Y Graham ha metido ahí un buen golito. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Hombre, es que Mayembe y Allen juntos... ¡Pua, se lía! Vale, vale, perfecto, ¿eh? Pues lo dejamos así, familia, pero os lo he dicho. Por aquí paramos ya. Like, comentario, muchachos por apoyo. Y nos vemos en la próxima. Seguidme en redes sociales. ¡Chao!